Un viernes loco en descuentos tiene autoservicio La Quinta. Este viernes 4 de octubre se vive la locura de los descuentos en productos seleccionados. Hoy tenemos todo en descuento, pues 60, más de 60 referencias en descuento que quedan en 3 mil y hasta en 5 mil pesos. Tienen que venir a aprovechar, la invitación es para que hoy viernes tenemos precios locos en autoservicio La Quinta. Hoy tenemos el suavizante de un litro, lo tenemos en 5 mil pesos, tenemos el aceite gourmet por un litro, por tan solo 5 mil pesos, donde antes costaba 17 mil 500. Hasta las 8 de la noche se mantendrá esta locura de descuentos, productos en 3 mil y 5 mil pesos que usted podrá adquirir teniendo en cuenta las condiciones y restricciones. Condiciones y restricciones para todos nuestros clientes, porque todos tienen que aprovechar compras mayores a 100 mil pesos y una referencia por cada cliente. Si el cliente quiere llevar todas las 60 ofertas que tiene La Quinta, pues la puede llevar, pero de a un solo producto, pues para que todos nuestros televidentes, todos nuestros clientes, todos aprovechen toda la promoción. Invitación para todos nuestros clientes que vengan a aprovechar todavía pues la quincena para que ahorren y se vengan a comprar esos 60 referencias que tiene autoservicio La Quinta hoy en viernes loco de precio. Autoservicio La Quinta en todas sus sedes tendrá dispuesto el viernes loco hasta las 8 de la noche, en donde sus clientes podrán hacer que su platica rinda mucho más con precios increíbles y gran variedad de productos.